El equipo Monaví Sonora, las personas que hacen que las cosas pasen en Monaví Sonora. Así que estoy muy contenta, me siento súper orgullosa de cortar este listón, María, desde Hermosillo. Gracias, mi sochita. Vamos a solamente dar un momento antes de cortarlo, por favor. Para que podamos hacer un plato junto a mi hermosillo, la coño mía. Asegúntame la mano que dice Hermosillo. A ver, me escucha, mi sochita. Sí, perfectamente, María. Perfecto, aquí tengo el momento que en este hermosillo. Lo voy a poner en este momento, en mi soñadora. Sí, aquí está Hermosillo, para que sepan que van a participar por su nada en todos los premios. Un momentito, mi sochita, y ahorita en cinco minutos vamos a cortar el listón todos juntos. Dame un momento, por favor. A ver, ¿quién de las ciudades de mi soñadora? A ver.